La historia de Matías Núñez González 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 Es una peste reinante. Debe un aracni calmante, pero a la vez muy sencillo. Debilidad de bolsillo, donde le oye ya agarrar. Empleo, güey, oye ya macete para la asada. No es receta pesada, cuimba, oya buena. Güera, sopío, ñe, eno, aje ya macerupa. Ñaza, indía, aprovechá, ya agarrá mamancera. Con abapos, a debera, se emba a su cereya. Mamón, pa debilidad, a vivir sin aprisión. Te coreí, a aprehensión. Trabajo, bea mongüera.